...curso del candidato. ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanas! La sombra de los árboles nace en las profundidades de un cajón. Recta suelo adelante para trepar después por la pared donde las terras lamen las úlceras del viento. La bella prende la rebola en sus mejillas, ese rumor de escamas que picotean las aves multiformes en el palmeral de los difuntos. La lengua es una alfombra por la que se pasea la lluvia con enaguas de melocotón y patas largas como garzas desvahidas en las calles del barrio. La luz prístina del alba es el hilo que va a ir vanando las plazas del país desde donde nos llega el olor incomparable de los higaditos de pollo encebollados de la recuperación. Los leones azules predicen un futuro brillante con el único ojo que les da visión, el de cristal cansado, mientras el rastro de la arboleda regresa con parsimonia a la matriz que le dio la vida. Por todo ello, deben darme su voto, depositar en mí su confianza ciega. Este es mi proyecto. Yo soy su hombre. ¿Quién podía resistirse a una oratoria así? El candidato naturalmente ganó las elecciones. Aunque nadie supiese a ciencia cierta qué fue lo que les dijo en el discurso. Muchas gracias. 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 Gracias.